Hola amigos, ¿cómo están? Un saludo para todos. Bienvenidos a La Huella Guitar. Y hasta aquí la noche de Halloween, así que, como todos los años, desde aquí, desde La Huella Guitar, intentamos hacer un vídeo para que paséis la noche más terrorífica posible. Eso sí, con la guitarra en las manos. Para el vídeo hemos seleccionado los que para nosotros son los arpegios con el sonido más misterioso, siniestro y enigmático posible. Al final del vídeo aprenderemos a tocarlos, aprenderemos a ver qué intervalos utilizar para crear ese sonido tan tan oscuro. Hemos seleccionado los que para nosotros son los mejores arpegios en este estilo de algunas de nuestras bandas favoritas. Estaría bien que nos mandaras arpegios que conocieras de otras bandas, aunque sean menos conocidas, pero que tengan ese sonido, digamos, tétrico, que tanto le pega a esta noche. Así podríamos confeccionar un nuevo vídeo con directamente los arpegios que vosotros hayáis seleccionado o nos hayáis recomendado. Esperamos vuestros comentarios. Vamos a ver el vídeo. ¡Gracias! 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 Un arpegio de este tipo muy sencillo pero muy efectivo es el de God is Death, de Black Sabbath. En realidad es bastante sencillo de tocar, ya que solo vamos a tener que en principio mantener un power chord de mi al que vamos a añadir con la tercera cuerda al aire, lo que sería la tercera menor de un mi menor. Estaríamos ahí describiendo un mi menor, tónica, tónica, quinta y tercera. Lo vamos a combinar eso con el sonido de una quinta disminuida, que es el que va a crear ese sonido más siniestro. Cambiando ahí, esas notas en realidad podrían ser parte de un arpegio disminuido. Ya que tenemos también esa nota Sol que formaría parte de ese arpegio disminuido en mi. Si lo hacemos de atrás, vamos a ver cómo tocan esto por tres veces, pasando de esa quinta justa a esa quinta disminuida. En la cuarta vuelta vamos a ver cómo meten la nota Do para volver a esa quinta disminuida. Esa nota Do que añadimos estaría formando en realidad lo que sería, podría ser una inversión de un acorde de Do mayor con bajo en Mi, es decir, la primera inversión de un acorde de Do mayor. Es decir, esos cambios provocan que vayamos describiendo acordes distintos, ¿no? Desde mi menor, mi disminuido, por tres veces, para luego hacer esa primera inversión de un Do y vuelta al acorde disminuido. Un arpegio donde las quintas disminuidas van a crear gran tensión está en Hooker's Wings de Anthras. Vamos a partir de un acorde de Mi menor al que le vamos a añadir, arpegiándolo desde la sexta cuerda, le vamos a añadir en la nota Si bemol una quinta disminuida, lo cual, pero que ese sonido tan oscuro, ¿no? Ahora la respuesta a esto, volvemos a empezar al arpegio de la misma manera, sexta, quinta, cuarta, nos vamos hasta la primera, metemos una nota Re en el 3 de segunda y después, ahora sí, una quinta justa en la segunda cuerda del aire. Es decir, partimos al principio de escucharse el sonido, ahí coexisten un Si y un Si bemol, para escuchar esa respuesta, ese Re menor 7 en principio y esa quinta habrá la segunda cuerda del aire. Primera parte. La segunda sección del arpegio va a ser muy interesante también, ya que vamos a tocar esta línea en la que no solo volvemos a escuchar ese Mi 5, en este caso vamos a ver cómo incluyen una segunda bemol en la nota Fa, que por supuesto también va a crear mucha tensión, volvemos a utilizar esa quinta bemol en la nota Si bemol, volvemos a la segunda bemol y nos vamos a la tónica en el Do de la cuarta decida. Ese sonido. La respuesta a esto va a ser, empezamos igual, metemos segunda cuerda al aire, mantenemos la quinta bemol y otra vez tónica. Primera vez. Volveríamos a hacer la primera vez otra vez. Y ahora vamos, como respuesta, a escuchar esto. Segunda, tercera cuerda al aire, con esa quinta bemol en la nota Si bemol sonando y después combinamos la nota Re con lo que sería una tríada de Si bemol en 3-3-3, desde la segunda cuerda hasta la cuarta. Encontramos todas esas tensiones características del Trash. Lo que pasa es que en un arpegio. Y ahora como respuesta. En un tema como Desperado de Alice Cooper vemos como un acorde mayor también puede crear bastante tensión. En este caso partimos de un Si bemol mayor que vamos a mantener en 3-3-3, cuarta, tercera, segunda cuerda y vamos a ir haciendo variaciones. Por ejemplo, introduciendo esa primera cuerda al aire que sería una onceava aumentada con respecto a la raíz, ¿no? A la nota Si bemol que también crea ese sonido misterioso. Vamos a seguir moviendo una nota Fa y volvemos hacia atrás. La nota Re, la nota Mi, la nota Fa y hacia atrás. Para seguir ahora con un La menor. Es el sonido, ¿no? Algo más habitual. Un La menor añadiendole ahí la nota Re suspendido 4. Otra vez Si bemol. En la segunda vuelta vamos a ver cómo va a cambiar ahí la melodía. Vamos a hacer... Hay que bajar hasta una nota La para volver otra vez a Sol para volver a un Sol y otra vez en La menor con sus variaciones. Es el sonido, ¿no? Gracias por ver el video.